bienvenidos a su canal cartagena king con las mejores noticias del mundo del espectáculo hoy hablaremos de laura jaramillo quien arremete contra sus seguidores la ex esposa del futbolista michael ortega no aguantó las críticas debido a que supuestamente ella no supera a michael cabe aclarar que esa relación terminó hace un año primero que me llamó mucho la atención se hizo la auto pregunta la niña marica o sea yo la niña 28 años dos hijos una casa que sostengo todo trabajo de puta la auto pregunta no me jodas o sea me es cara a mí que yo me tengo que auto preguntar por el papá de mis hijos vos crees que yo voy a hacer la estupidez o sea no segundo no lo has superado durante seis años si yo hubiese querido hubiese tenido la oportunidad de volver con él en varias ocasiones no se me ha dado la gana porque no quiero no quiero porque no me interesa ya he tenido mis relaciones he estado muy tranquilita muy feliz con otras personas no ahora el papá de mis hijos va a ser parte de mi vida toda la vida toda la vida y siempre me la van a mencionar porque aparte de que el papá de mis hijos es una persona que también está expuesta a las redes sociales a todo que lo conozca esto fue todo por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su agrado si fue así déjanos saber en los comentarios qué opinas de la empresaria no olvides suscribirte darle al botón de me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo vídeo